Comenzó formalmente el viernes de la semana pasada, es el lanzamiento de la segunda corte de la maestría, ya tuvimos un proceso que culminó y finalizó hace muy poco tiempo, la primera corte, y se relanza con una actualización curricular, ingreso incluso al cuerpo de docentes de los egresados de la primera corte, y se lanza esta segunda corte con muchas expectativas y esta conjugación, como planteábamos el viernes, una conjugación entre una voluntad de la institución, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para brindar formación y promover el desarrollo, y al mismo tiempo un sector de la población que demanda y que desea una formación en el campo disciplinar de la matemática aplicada. Con respecto a la actualización curricular, ¿qué característica ha tomado esta segunda corte? Bueno, la actualización implicó la revisión de cada uno de los contenidos y las metodologías, tanto de la formación básica que la maestría ofrece, como también de las distintas líneas específicas, y la incorporación de nuevas líneas específicas. O sea, la matemática aplicada denomina un campo muy amplio, las líneas son numerosísimas, y bueno, nuestro departamento ofrece algunas de esas líneas como propuesta de formación, y también abre la posibilidad de que cuando los estudiantes opten por su trabajo de tesis, también pueden elegir líneas que existen en otras universidades, en la medida que haya directoras, directores. Sobre la respuesta, ¿qué cantidad de inscriptos e inscriptas hay? Y también, ¿de qué campo, de qué lugares provienen? Son 16 personas las que han optado por la maestría de diferentes lugares del país, bueno, del NOA, del NEA, del Litoral, hay una presencia interesante, también de nuestra ciudad y región, y con una presencia marcada de docentes del nivel medio y de institutos de educación superior y también de universidades. Entonces, hay una vinculación estrecha entre el sector educativo y la necesidad de continuar la formación. Digo sector educativo, me refiero a trabajadoras y trabajadores que están insertos en el sistema educativo nacional.